El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Murió caminando, así se le llama al santo que hoy recordamos 5 de enero, San Juan Nepomuceno Neumann. Un señor Juan Nepomuceno, obispo de Filadelfia, se levantó alegre aquella mañana. A la hora del almuerzo se mostró alegre y bromista. Por la tarde salió un rato. Fue al correo a despachar una encomienda para un sacerdote. Fue su último acto de caridad. Cuando estaba de regreso, se tambaleó en medio de la calle y se cayó al helado suelo. Era invierno riguroso en los Estados Unidos. Comenzaron a auxiliarlo. Es el obispo. Socorrámoslo. El habitante de la casa vecina, don Cristóbal, dijo. Llévemoslo a mi casa. Varias personas levantaron su cuerpo inerte y lo colocaron sobre el tapete de la sala. El obispo aún respiraba. Alguien fue corriendo hasta la iglesia a llamar a un sacerdote. El padre de Quinn vino corriendo también con los santos óleos. Poco después, el santo obispo fue a recibir el ósculo del señor allá en el cielo. Eran casi las cuatro de la tarde. Monseñor Juan apenas tenía cuarenta y ocho años. Un obispo colega suyo comentó. Un hombre como Monseñor Nepomuceno tenía que morir caminando, pues este fue su ritmo constante, caminar. El obispo redentorista que nunca paró en su ardor misionero. Solo podía ser sorprendido por la muerte caminando, trabajando. En el Evangelio de Lucas capítulo 12 del versículo 35 al 40 se nos narra lo siguiente. Estén ceñidos vuestros lomos y lámparas encendidas. Y sed como los hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abra. Dichosos los siervos que el señor al venir encuentre despiertos. Les aseguro que se ceñirá. Los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro. Les servirá. Que vengan enseguida, vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir, quien le desea robar, no dejaría que le horadiasen su casa. También ustedes estén preparados. Porque en el momento que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¡Gracias!